Gracias. 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 Mónica, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Comisión de Salud por esta oportunidad de estar acá presentando el tema de la obesidad y especialmente a su presidente, el doctor Juan Luis Castro, con el que hemos tenido todo el apoyo en este sentido. Me corresponde a mí hablar hoy día de la obesidad como una enfermedad crónica de alta prevalencia y un aumento del amor bimortalidad. La Federación Mundial de la Obesidad conmemora todos los 4 de marzo el Día Mundial de la Obesidad. En esta oportunidad nos puso el lema Hablemos de Obesidad y, y eso es lo que vamos a hacer ahora, hablar de obesidad y diferentes temas que nos convoca. La siguiente, la obesidad es una enfermedad neuroendocrina, es crónica, inflamatoria, multifactorial, es progresiva, es decir, va avanzando, se asocia a muchas otras enfermedades, baja la calidad de vida de las personas que están afectadas y también disminuye las expectativas de vida de los pacientes. Por ejemplo, un hombre de 25 años con un índice de masa corporal de 40 tiene 15 años menos de vida que su par en condiciones normales. La obesidad se produce por una alteración de la regulación en la masa grasa y esto está a nivel hipotalámico. Y esto es muy importante porque no es un problema de fuerza de voluntad de los pacientes. Y como resultado de esta alteración es que va el paciente a tener una ingesta mayor, va a comer más y va a tener un gasto energético en su organismo menor. Y esta ecuación es la que va a producir un aumento de la grasa corporal, perdón, y que es disfuncional. Vemos acá la prevalencia. Esta es la encuesta del año 2016 y vemos que cuando sumamos sobrepeso y obesidad tenemos un porcentaje de prevalencia del 74,2%. Esa es la población que está afectada en esta situación. En el año 2010 teníamos un 67%. Chile lidera los rankings a nivel mundial de obesidad, no solamente en adultos, sino que también en niños. La siguiente. Y esto, como habíamos hablado, la obesidad está directamente relacionada con algunas comorbilidades que también son de alta prevalencia en chímele, como la hipertensión arterial, que a nivel nacional tiene un 27,6% de prevalencia. Pero si nos fijamos en los pacientes sobre 45 años, hay un 45% prevalencia y sobre 65, un 73% de los pacientes tienen la hipertensión arterial. Vemos diabetes a nivel nacional es un 12,3%, la persona afectada, y si lo vemos por grupos etarios, personas entre 45 y 64 años, el 18% tiene diabetes y sobre 65 años, sobre un 30% tiene diabetes. En relación al infarto, sobre los 45 años un 5%, sobre 65 años un 10% de los pacientes. La siguiente, por último, los accidentes cerebrovasculares, también relacionados en el fondo con las enfermedades cardíacas y estas con obesidad. Sobre los 65 años hay un 8% de prevalencia. La siguiente, que son cifras muy altas. Esto es solamente para mostrar de dónde parte esto de la obesidad relacionada con las enfermedades. En este caso, cuando hay una persona que está con exceso de grasa, este exceso de grasa puede ser también un tejido adiposo disfuncional. O es exceso, o es disfuncional, o son las dos cosas. Y esto es lo que produce la inflamación en el organismo, estrés oxidativo a nivel celular, resistencia a insulina, difunción vascular y también difunción en las mitocondrias, que es en el fondo el organelo energético a nivel celular. Y esto es lo que va a producir hipertensión arterial, problemas de triglicéridos altos, la diabetes, hígado graso, etcétera, lo que se llamaba síndrome metabólico. Y ahora se renombra como síndrome metabólico cardiovascular renal. Porque también tenemos otro invitado. Este mismo problema ahora se produce en los riñones, se produce una insuficiencia renal con el tiempo y todos estos factores terminan alterando la función cardíaca. Y por el mismo camino aumentan también la prevalencia de cáncer. O sea, tenemos síndrome metabólico, alteraciones cardíacas, renales y cáncer desde el inicio por el problema de la obesidad. La siguiente. Tratamiento. Lo primero, la siguiente. Lo primero es el cambio de estilo de vida. Esto es lo que hay que hacer a nivel país. Antes de los medicamentos y todo, es enseñar educación médica a los pacientes haciendo cambios de estilos de vida. Cuando tenemos los pacientes con años de exposición a alimentos que son poco saludables, como por ejemplo los alimentos ultraprocesados, con exceso de sal, de azúcar blanca y con grasas saturadas que son las de origen animal. Cuando tenemos pacientes con músculos que son sedentarios, cuando los tenemos con alteraciones en los ritmos circadianos, gente que no toma desayuno, personas que cenan muy tarde, etcétera. Cuando hay pacientes con deprivación de sueño, duermen menos de siete horas con estrés crónico y cuando usan medicamentos que aumentan el peso, como muchos que son de uso habitual, algunos antihistamínicos, progesterona, hormonales, ansiolíticos, etcétera. Todo esto va produciendo alteración en la regulación del balance energético y eso está regulado en el hipotálamo y finalmente se produce el exceso de peso. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tratar. Hacer los cambios de estilo de vida y eso es a nivel poblacional. De Erika a Punta Arena. La siguiente. Aquí tenemos los medicamentos. Vemos que aparte de las terapias intensivas de estilo de vida, también existen los medicamentos. A medida que va pasando los años, contamos con mejores medicamentos y finalmente el gol estándar, digamos, lo que más baja de peso y que se utiliza en los pacientes con exceso de peso severo, con pacientes con obesidad de tipo 3, antes llamada mórbida, enfermedades asociadas en la cirugía bariátrica. La siguiente. La cirugía bariátrica. Ha habido un programa bastante exitoso que implementó justamente FONASA. La otra, la anterior. La anterior. Ahí. La cirugía bariátrica, que fue un programa que implementó FONASA en el año 2022, donde se operaron 13.000 pacientes por el programa PAD en el 2023. Se operaron 23.000 pacientes. O sea, ha sido muy exitoso y le ha ayudado mucho a todas estas personas que han estado con problemas AES, con un problema bastante excesivo de exceso de peso y con comorbilidades asociadas. La siguiente. Acá tenemos, muy importante, la doctora Judith Price, que lamentablemente no está acá porque está con muchos, realmente, muchos pacientes, está encargada de muchas cosas ella, pero ella coordinó y lideró el grupo que adaptó las guías canadienses para el tratamiento de la obesidad. Y esto es lo que queremos hacer acá en Chile. Queremos adoptar e implementar las guías de práctica clínica para el tratamiento en adultos de la obesidad. Esto está publicado y la idea es trabajar justamente en este tema. Esto tiene 18 capítulos y que ha sido bastante importante que pudiésemos trabajarlo. La siguiente. Finalmente, la obesidad tiene una alta prevalencia en el país. Se hace necesario la implementación de las políticas públicas y un trabajo intersectorial, tanto del punto de vista legislativo, del punto de vista del ministerio, de las sociedades científicas, que estamos nosotros con las pilas puestas, y también del trabajo de la industria. La industria tiene un rol importante también en este tema. ¿Qué te pasó? Y bueno, de todas maneras estamos hablando. Y lo otro, segundo punto, que tiene que ser declarada como enfermedad crónica para que podamos implementar todo lo que estamos conversando de este problema y pensamos que el ideal es que se forme este grupo de trabajo bajo la tutela del Ministerio de Salud, implementando a la brevedad las guías prácticas clínicas para el manejo de la obesidad en adultos en Chile. La siguiente. Acá vemos la estrategia EGO, que fue en el año 2008. El doctor Castro estaba en la escuela de medicina en ese tiempo. Él es mucho más joven. ¿Y quién es? 2008, broma. Si éramos compañeros. Acá vemos cómo está el doctor Monquever, que fue líder en erradicar la desnutrición infantil. Acá está la doctora Pucci, que ella es pediatra de Viña del Marvino especialmente. Ella es experta en nutrición infantil, así que lo conoce muy bien. Y él nos acompañó porque empezamos estas estrategias. Está ahí la doctora Janet Vega y diferente está del doctor Rodrigo Colegio Médico. Está Carlos von Mühlen, un grupo intersocietario, donde estuvimos trabajando full con el tema primero de implementar varios aspectos del estilo de vida. La siguiente. Y acá sacamos la ley del etiquetado. Ahí está el doctor Tito Pizarro, que era el jefe de políticas públicas del ministerio. La doctora Lorena Rodríguez, la jefa del departamento de nutrición, el doctor Girardi, etcétera. La doctora Tala, los otros de la sociedad científica. La siguiente. Y bueno, la idea cuál es. Que en marzo del 2025, ahí tenemos el cuadro en blanco para que estemos todos en la foto, porque ya se implementaron las guías de práctica clínica para el manejo de la obesidad en adultos en Chile. La siguiente. Es la invitación que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica Manríquez. Y decirles que nosotros, la Comisión de Salud, estamos dándole un impulso fuerte a estas guías clínicas que ella señala, que ya aludirá después la subsecretaria al respecto. Y le hemos pedido justamente a ella, a Mónica, que nos represente como experta técnica a toda la comisión. Y así lo acordamos en el mes de enero. Le dimos mandato para que ella interlocutara con todas las instituciones a nombre nuestro, como experta, para poder recoger algunas de las iniciativas. Voy a mostrar tres ahora de iniciativas que están en desarrollo y otras más que el Ejecutivo desee en aras de ir a las guías clínicas e ir dando pasos certeros en relación a esto. Entonces, quiero decirles que hay dos mociones y una nueva moción que vamos a introducir en este tema. Uno es el proyecto de ley, que esto ya existe, es moción de mis colegas Gerardi Bianchi y Chaguán Quintero, que es el proyecto de ley, sigamos, para estimular la actividad física en los colegios. Yo espero ponerlo en tabla durante este mes para poder dar la puntada final, que consiste, derechamente, en tener 60 minutos de actividad física diaria en los colegios para menores entre 5 y 17 años de edad, porque ahí está la recomendación, de modo tal de que eso se segmente o fraccione en lo que se estime, una, dos, tres veces en la actividad de la jornada escolar completa, de modo tal de salir al combate de la diabetes 2, el síndrome metabólico, la depresión y los problemas de la alimentación. Las cifras, y la subsecretaria lo ahondará después, probablemente, en niños y adolescentes, esto es dramático. Esto es dramático. Si ustedes le agregan la adicción a las tabletas, o tablets, o pantallas, ya esto llega... Entonces, los que somos más viejos, que nos criamos en un barrio jugando una pichanga, y a ratos veíamos televisión, blanco-negro, qué sé yo... Se acabó todo. Hoy día, el nivel de sedentarismo inducido, porque la comunicación es digital, y se hace a través de las pantallas, es un factor que complica mucho las cosas como está. Esta es la primera moción que se va a reactivar este mes, que creo que es clave. Es intersectorial, es con educación, tiene niveles de apoyo muy, yo diría, extendidos, así que no debería tener una gran dificultad en su tramitación. La segunda tiene que ver con la ley del vaso de agua, que es una moción también de mis colegas Coloma, Procuriza, García Budeoro, Van de Selberg y Bombaer, que está en primer trámite en segundo informe de la Comisión de Salud, y que busca claramente y nítidamente que sea obligatorio en todo establecimiento gastronómico, restaurante, lugar donde se expenda comida, bebida, que siempre se le ofrezca el vaso de agua a la gente. Siempre. Como hemos visto muchos de nosotros en Europa, que siempre hay, o en Estados Unidos, qué sé yo, lugares donde hay una cotidianidad para que la gente se tome el vaso de agua, porque consumimos poca agua, la impresión, ustedes saben más eso, de modo tal que esto tenga sanción, si no se cumple, de una de 10 unidades tributarias, y que tenga una vigencia. Puede ser muy simple, pero es algo que ayuda, que colabora también respecto a lo que se va a ingerir después. Y por último, una propuesta de ley, sigamos, en la cual vamos a ingresar los días siguientes, en la cual también el objetivo de prevenir la obesidad infantil, siguiendo las recomendaciones de la OMS, para extender lo que la ley, siguiente, siguiente, ley 20.606, siguiente, por favor, dice que hoy tenemos una restricción de la venta y publicidad de alimentos altos en azúcares, sal, grasa, etcétera, etcétera. Sigamos, por favor, sigamos, 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 sigamos. Ah, bueno, estamos hablando de la actual ley 20.606, vigente, no se pueden vender alimentos altos en, ¿no es cierto?, el etiquetado dentro del establecimiento, y queremos extender a un perímetro de 100 metros de los establecimientos esta norma. Va a haber resistencia, ustedes saben cómo es la cosa, pero estamos dispuestos a dar esa batalla. Esperamos el respaldo del Ejecutivo, creemos que contaríamos con ese apoyo, pero hoy día ustedes comprenderán que si alguien sale, camina 40 metros, sale a la puerta del colegio, viene la inundación, al tiro. Aquí se trata de que haya, por lo menos, un cierto ambiente protegido, digámoslo, hasta que cueste más llegar a lugares donde se vendan productos altos en grasas, altos en azúcares, en sales, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretendemos, y vamos a ingresarlo durante la próxima semana, este proyecto de ley con apoyo lo más transversal posible, de modo tal que contribuya. Estas son las tres mociones. Por último, hoy día los que estamos en la política recibimos la aferencia ciudadana, sobre todo de mujeres, que estéticamente se sienten agraviadas o disminuidas porque tienen grados de sobrepeso, obesidad u otras enfermedades asociadas, pero que básicamente tienen un problema estético, y hay una tendencia compulsiva a buscar la cirugía. Y aquí hay cirujanos también, aquí ustedes opinarán, ¿verdad?, que yo no desvaloro ni mucho menos. Pero hay una tendencia, una moda al camino rápido de decir, no, mi problema no es la obesidad ni las enfermedades, no, mi problema es operarme. Que alguien me pague la operación y yo salgo al camino de todo esto. Cuidado. Aquí hay que hacer una combinación virtuosa de la doctrina de salud pública y los avances tecnológicos. Porque evidentemente, caramba que ayuda, claro, pero aquí los expertos saben que hay indicaciones precisas, que hay buenas, regulares y malas manos para hacer estas cosas, según los niveles de acreditación en el país. Y tercero, que hay un monitoreo, una, llamémosle, post-venta, como se dice hoy día, ¿no es cierto?, que tiene que ser debidamente científica, un seguimiento, un acompañamiento que haga que el rebote y todas estas cosas, todos estos males no sigan ocurriendo. Tenemos hoy día una compulsión en este ámbito, ojo con esto, ojo con esto. Entonces es un punto que a veces obnubila o pierde el foco de decir cómo damos una mirada mucho más allá de una solución rápida que muchas veces es útil, pero a veces no, para solucionar estos problemas, sobre todo aquí en la cabeza. Aquí en la cabeza. Ustedes saben mucho más que yo de estos temas, la capacidad de cómo funciona la mente, cómo funciona la ansiedad, la depresión, la compulsión, las adicciones al azúcar, por ejemplo, entre otras cosas, que son muchas adicciones nuevas que existen hoy día, no estamos hablando ni siquiera de drogas, son un problema profundo en nuestro país. Nosotros queremos colaborar, no tenemos la receta mágica y todo, yo les he planteado aquí tres modestas iniciativas, porque las vamos a sacar, vamos a darle curso rápido, pero necesitamos aquí mucha interacción con ustedes, con el mundo científico, con el mundo académico, con la autoridad, de modo tal de que no nos quedemos solo en la contemplación de un fenómeno que avanza, que avanza, que avanza, y mire los países, y mire cómo estamos, y mire el drama, y no sabemos dar otro paso. O sea, esto requiere mucho esfuerzo de comunicación, de esfuerzo explicativo, de esfuerzo de llegada, de diálogo, probablemente muchos municipios, lugares, escuelas, lugares donde, no son los lugares de salud, si la gente de estos temas no, no es que vaya a golpear la puerta del CEFAN para preguntar cómo yo, cómo lo hago, a pesar de que se hace, hay educación en los CEFAN, pero esta es una labor muy intersectorial, este tema es tremendamente intersectorial y requiere esa dimensión. Muchísimas gracias. A continuación, dejamos entonces a nuestra subsecretaria, Andrea Albagli, para la visión del ejecutivo. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto saludar a todos los presentes y también quienes entiendan, nos acompañan de modo remoto. Agradezco el interés y que se haya dispuesto de este espacio para conversar de una materia que es tan importante. Antes de comenzar, quiero hacer solo algunos puntos como mensaje central. Nosotros, como autoridad sanitaria, compartimos absolutamente la preocupación con la situación del sobrepeso y la obesidad en población general y, sobre todo, también en la niñez y en la adolescencia. Nos preocupa tanto la magnitud actual del problema, en términos de prevalencia, pero también la trayectoria, es decir, la tendencia que se ha visto, una tendencia sostenida al alza, que no hemos sido capaces de detener ni tampoco de desacelerar. Y, en ese sentido, nosotros como autoridad sanitaria consideramos y acá creo que tenemos, o sea, veo que tenemos acuerdo absoluto con la doctora Manríquez y también con el senador Castro, que esto requiere un trabajo de un plan de largo plazo y que sea intersectorial. Entonces, les voy a presentar cuál es la iniciativa del ejecutivo en ese sentido. Me voy a disculpar, pero en términos muy micrologísticos algunas diapositivas tienen animación. Es un poquitita. No se los disipo. Bien. Solo como un escenario del siguiente. Esto ya se ha comentado. Tenemos un problema en términos de magnitud del problema en la prevalencia de obesidad en población mayor de 15 años. Estos son algunos rankings internacionales que vemos que el 2017, 2018, 2019, 2021, nos hemos sostenido en un ranking que es bien desfavorable para Chile en posiciones elevadas de, en comparación con otros países de la OCDE, cuál es el puesto que ocupamos en términos de la prevalencia de obesidad en población mayor de 15 años. En octavo lugar, en 2017, ascendimos al 2018 en un segundo lugar. Primer lugar, 2019. Segundo lugar, 2021. Siguiente. Aquí quiero hacer un contraste. Siguiente. Antes de que presentemos las barras, este gráfico lo que va a mostrar son, como decía, las dos formas de describir la epidemiología del sobrepeso y la obesidad. Uno es la... Sí. Solo para recordar que no lo dije, perdón interrumpir. Estamos en vivo en este momento a través de la televisión del Senado, vía streaming, y además lo que aquí se está diciendo y se concluye queda registrado para toda la audiencia que quiera tomarlo después para efecto del desarrollo y comunicación del tema. Subsecretaria, por favor. Gracias, senador. Hay dos formas que creo que es importante describir la epidemiología de esta situación, como mencioné al inicio, su magnitud actual, pero también la tendencia. Entonces, acá lo que voy a comparar son los datos de las tres encuestas poblacionales de la encuesta nacional de salud. Primero van a aparecer a mano izquierda aquellos que corresponden al año 2003, en la mitad del año 2009-2010, y a la derecha 2016-2017. Siguiente. En términos de sobrepeso, hemos visto que ha habido una mantención del sobrepeso con un leve aumento en estas tres mediciones. Siguiente. Pero se ve un aumento muy preocupante en ambas tres mediciones, en términos de obesidad, es decir, la categoría más grave o de las más graves de la categoría general de la malnutrición por exceso. Y así también, siguiente, en términos de la obesidad mórbida. Entonces, hoy día, siguiente, podemos decirlo de dos formas distintas. Uno, si uno suma todas las categorías que dentro de la categoría general de malnutrición por exceso, es decir, sobrepeso de sida y obesidad mórbida, un 74,2% de la población chilena tiene malnutrición por exceso. Que podemos decirlo al revés, solo un 25% de la población en Chile tiene un peso saludable. Además, sabemos que como en otros problemas de salud, la prevalencia no es igual en términos poblacionales, sino que tiene una distribución inequitativa. Y acá se ve que es más alta la obesidad en población mayores de 15 años en la medida que disminuye el nivel educacional definido como años de escolaría. Vemos que es mayor en las personas que tienen menos de 8 años de escolaría en comparación con quienes tienen más de 12 años. Y también hay una diferencia según zona geográfica, siendo más alta el sobrepeso en población rural en contraste con la población que vive en zonas urbanas. Gracias. Siguiente. Esto es un dato muy importante. El registro que se lleva dentro de la atención primaria de salud del sobrepeso y obesidad en menores de 6 años. Entonces, esto nos permite una tendencia, seguir una historia anual. Y acá se ve que efectivamente va en aumento el porcentaje de prevalencia sobrepeso y obesidad en menores de 6 años que están en control dentro del sector público. Interesantemente, se ve ahí un alza por sobre la tendencia esperada del 2021 que refleja los efectos de la pandemia, que durante largos periodos de tiempo dificultó el acceso a alimentos frescos y sanos, y también dificultó la práctica de ejercicio físico debido a las medidas que en ese momento fueron muy necesarias. En ese sentido, es importante destacar que para el 2020, entonces, la prevalencia de niños con obesidad es de 12,42%, y eso dista mucho de lo que nos habíamos puesto como meta nacional, que era reducir al 8%. Es decir, hemos tenido un aumento en el sobrepeso y en la obesidad, y eso no cumple con las metas que nos habíamos puesto como país. Algunos factores de riesgo que conocemos de distintas encuestas poblacionales es que una baja proporción de la población alcanza las metas en términos de porciones de frutas y verduras que deben consumir de modo diario, solo un 15% de la población las cumple, solo un 9,2% de la población cumple también las indicaciones de consumo de pescado y marisco, también es bajo el cumplimiento del consumo de legumbres, de agua, y muy alto el consumo de sal. Esto es el doble de lo que recomienda la OMS, que se recomienda un máximo de 5 gramos, acá en el nivel nacional tenemos un promedio de 9,4 gramos diarios de sal. 94% se identifica que necesita cambios en su alimentación y un 86% de la población tiene condición de sedentarismo. Acá quiero hacer una distinción. Acá esta cifra en específico habla de sedentarismo, pero en realidad lo que está midiendo es la falta de actividad física, porque la falta de actividad física y el sedentarismo son dos fenómenos distintos. Una persona puede ser muy activa físicamente y sedentaria al mismo tiempo, porque el sedentarismo se refiere a los tiempos prolongados en que estamos sentados sin tener una movilidad o pausas activas. Acá se refiere al porcentaje de personas que no cumple con las indicaciones mínimas de actividad física en términos de frecuencia de su práctica en diario y semanal. Siguiente. Acá tenemos una tendencia. En el gráfico a la izquierda lo que muestra es cómo ha aumentado desde el año 2000 hasta el año 2013 la venta per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesadas. La línea que se ve roja, que es la que tiene un ascenso muy inclinado, es la de Chile, que muestra que en este periodo de análisis ha tenido un aumento importantísimo en la cantidad de ventas de estos productos que sabemos que son nocivos para la salud y un factor de riesgo para la malnutrición por exceso. Y también que somos el país con mayor consumo de bebidas gaseosas y azucaradas, siendo que un 79% de la población consume al menos un vaso al día de una bebida no alcohólica azucarada. Siguiente. Voy a pasar brevemente por las causas y consecuencias de la obesidad. Esto solamente lo considera el mapa de la obesidad y lo que quiero transmitir aquí es que como también lo ha mencionado muy bien previamente la doctora Manríquez y el senador, es que para poder tener una conducta individual que sea saludable, eso no es indiferente del entorno en el cual las personas viven, sino que hay entornos que se consideran obesogénicos, que son descritos o definidos como aquellos que fomentan una ingesta calórica elevada y también el sedentarismo. Siguiente. Puesto de otro modo, este es el modelo que describe el proceso sobre el cual uno ve a mano derecha el resultado, ese cuadro a mano derecha, el resultado en salud y la distribución de salud en la población y hacia la izquierda se despliega todos los determinantes de nivel individual, intermedio y estructurales que lo explican. Y es por eso que es importante que cuando pensemos en la obesidad, si bien muchos de los factores de riesgo son de nivel individual, no son indiferentes del entorno en lo que las personas viven. Siguiente. Como por ejemplo, sabemos que si bien determinantes individuales son la calidad de la alimentación, la actividad física, la prevalencia de lactancia materna y salud mental, sabemos que también detrás de eso hay determinantes estructurales como la seguridad alimentaria del entorno, el género, etnia y el nivel socioeconómico como veíamos al comienzo en la distribución inequitativa según los años de escolaridad. Siguiente. Las consecuencias de la obesidad sabemos que son, como ya lo mencionó muy bien la doctora Manrique, disminuye la expectativa de vida, es factor de riesgo para varios otros, otras enfermedades crónicas y también tiene importantes impactos económicos. Siguientes que quiero ilustrar en esta diapositiva. Acá se ven dos curvas proyectadas. La azul implica los costos directos como porcentaje del gasto en salud y la roja el costo directo como producto interno bruto a nivel nacional. Vemos que en 2016 eso fue en términos de costo de salud un 2,4% del costo de salud y un 0,5% del PIB y se proyecta que en 2030 ambas cifras aumenten respectivamente a un 3,8% y a un 1,5%. Es decir, también tiene un alto impacto en términos económicos para el país. Entonces, ante esto estamos proponiendo lo siguiente. Algunas acciones que se han implementado en nuestro país para hacer frente a la obesidad. El 2014, la ley 20.780, que generó un aumento de la tributación de las bebidas azucaradas de un 13 a un 18%, que llevó a una reducción del consumo de bebidas azucaradas. El 2015 se implementaron la ley 20.606 y la ley 20.869 sobre los sellos de advertencia y también las restricciones que eso implica en su publicidad. El 2022 hemos actualizado las guías alimentarias para Chile basadas en alimentos que entregan información y orientaciones sobre una alimentación saludable para el país. Y el 2022 y el 2023 hemos avanzado en la reformulación de los programas alimentarios para mejorar su composición nutricional. Siguiente. Y este año 2024, lo que queremos hacer es oficializar la estrategia nacional para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia, que tiene un período de tiempo extendido hasta el 2030. Algunas características generales de este plan son las siguientes. Siguiente. Siguiente. Es un plan que cuenta con nueve áreas estratégicas distintas que consideran los entornos en que las personas viven para facilitar de ese modo que las personas tengan una conducta individual que sea saludable. Siguiente. Dentro de esas nueve áreas de intervención se identifican 29 medidas intersectoriales específicas que se han coordinado con ocho ministerios estableciendo alianza con otras estrategias gubernamentales en la materia porque esto tiene que ser intersectorial para que podamos ver los resultados que esperamos. Contamos con el apoyo de organismos internacionales tales como FAO, OPS y UNICEF que han sido parte de la construcción de este plan intersectorial para la desaceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia. Y muy prontamente esperamos, esto ya está oficializado, un documento que hemos terminado, poder dar el detalle de cuáles son estas 29 medidas en conjunto con los otros ocho ministerios que son los siguientes. Lo lidera, por supuesto, el Ministerio de Salud y están dentro de la estrategia el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Educación, de Deporte, de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Economía y Fomento y Turismo. Acá traigo solo algunos ejemplos para poder detallar cuáles son las nueve áreas de intervención que están en la columna izquierda y para cada una de esas áreas traje solo un ejemplo de una estrategia específica que, repito, son 29 dentro del plan. Dentro del área de intervención de los entornos alimentarios, por ejemplo, se busca fomentar los entornos laborales para promover la lactancia materna. Eso es algo que estamos haciendo en vinculación con el Ministerio de Trabajo. Dentro de políticas fiscales vamos a empujar la aplicación de impuestos correctivos para aquellos productos que son nocivos para la salud, como aquellos productos que son ultraprocesados, así como también bebidas analcohólicas y alcohólicas con alto aporte calórico. Dentro del etiquetado de alimentos, agregar una regulación que permita implementar una declaración destacada en la rotulación de productos que contengan edulcorantes, algo que también ya se ha implementado en otros países como Argentina y México. Dentro del área de intervención de marketing de alimentos, elaborar estrategias para ampliar las restricciones de publicidad de productos alto en, es decir, con sellos de advertencia. Dentro del área de intervención de adquisición y servicios públicos de alimentos dirigidos a niños y niñas y adolescentes, queremos instalar estrategias para incrementar la disponibilidad de agua potable dentro de las comunidades educativas para favorecer el hábito de consumo en niños, niñas y adolescentes, a lo que estamos trabajando con el Ministerio de Educación. En la reformulación, además de la reformulación de los programas alimentarios, también vamos a trabajar en la reformulación del programa Elige Vivir Sano, Elige Vida Sana, perdón, relacionados con la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Y en las últimas líneas que me falta describir, actividad física dentro de las comunidades educativas, desarrollar acciones para fomentar el transporte activo escolar. Si bien hay que aumentar la actividad física en los establecimientos educacionales, también hay que hacerlo fuera de los establecimientos educacionales, y para toda la población una medida que es muy efectiva es facilitar el transporte activo, que significa, puede ser, ya sea caminar, o andar en bicicleta, o cualquier medio de transporte que no sea motorizado. Dentro del área de intervención de educación pública y conciencia de hábitos saludables, queremos impulsar el proyecto de ley para favorecer el acceso al consumo de agua potable de los clientes de restaurantes, como muy bien ya acabamos de apoyar esta moción, como la describió el senador Castro. Un detalle que nos parece importante precisar en esta ley, es que lo importante cuando se haga obligatorio el ofrecer el vaso de agua en los establecimientos de venta de alimentos, más que ofrecerlo verbalmente, es ponerlo a disposición físicamente, cuando alguien se toma asiento en un lugar de venta de alimentos, al mismo tiempo se pone inmediatamente el vaso de agua al frente de esa persona, no es un ofrecimiento verbal. Y por último, la prestación de servicios para la prevención de la obesidad infantil, queremos ampliar la cobertura de consultas de lactancia materna en atención primaria de salud. Esos son algunos ejemplos de lo que contempla el plan intersectorial, que ya está listo, oficializado, y tendremos un lanzamiento con los ocho ministerios que están involucrados muy prontamente. Muy bien, muchas gracias. No, disculpe, solo los proyectos de ley, pero creo que ya lo mencionó el senador. Siguiente, esta sí que es la última. Como usted ya lo mencionó, senador, íbamos a apoyar estas medidas, el proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte de los establecimientos educacionales, el que promueve el acceso a agua potable, y el del vaso de agua que acabo de describir en detalle. Y si se fuese como anuncia el senador, si es que ingresaran un proyecto de ley que extiende la prohibición de venta de alimentos alto en, también es algo que nosotros vemos muy favorablemente y estaríamos disponibles a apoyarlo. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias. 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 Yo creo que los principales solicitó en viernes que repongan las otras tentaciones físicas. ¿Cree que habrán pasado carencibido en el alza de la obesidad? ¿Pregunta acá de su opinión? Subsecretaria, por favor. Tenemos que destacar, es que como lo hemos mencionado en nuestras presentaciones, es que la obesidad es un problema de salud que es multicausal. No hay ninguna sola intervención que en sí misma pueda determinar los resultados que hemos visto en el aumento de la obesidad y la malnutrición por exceso al nivel poblacional. La actividad física es uno de los determinantes, pero no es el único. También es los hábitos en términos de consumo de alimento. Y por eso es que hablamos de entornos obesogénicos que con sus diferentes variables fomentan una alta ingesta calórica y un estilo de vida sedentario. Entonces, una de las variables es la actividad física, pero no podríamos atribuirlo directamente solamente a dicha variable. Yo creo que sin duda estamos frente a un problema, primero, de que la convivencia escolar hoy día es bien compleja en Chile. O sea, estamos viendo situaciones en las cuales hay agresiones o problemas de trato entre profesores y alumnos que no habíamos visto antes, por un lado. Dos, tenemos necesidades de cobertura, que hoy día es el inicio de clase, es un día muy emblemático además en muchos lugares del país. Pero creo que es razonable que todo lo que podamos hacer con todas las entidades ayude a poder combatir el sedentarismo y lograr hábitos saludables desde los colegios. Otra cosa son las familias. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos todo saludable en un establecimiento? Los chicos llegan a la casa y en la casa es caótico, es la ley de la selva, en todo. Se derrumba el proceso formativo que en la mañana se entrega, por la tarde o la noche se cae, se desmorona cuando no hay capacidad de diálogo también con los padres sobre estos temas. O sea, aquí hay un efecto muy intersectorial que yo creo que finalmente el Estado, tenemos que desde ahí contribuir a que la actividad física, que sí se puede hacer en los colegios, y por eso mi respuesta a la pregunta es que no solo por los profesores, sino por los alumnos. Si nosotros dedicamos una hora diaria a los alumnos a que hagan actividad física, dividido en dos, tres, cuatro instantes los recreos, pero que eso sea un motor que claramente va a cambiar la aguja respecto a los estándares tan descontrolados que tenemos hoy día en materia de obesidad infantil. O sea, creo que esto se puede perfectamente remontar con una buena decisión en ese sentido y con ley que así lo exige. Bien, quiero abrir la palabra ahora a los invitados que quisieran entregar algún punto de vista de la sociedad científica, los expertos, brevemente respecto a algún punto y que quisieran enfatizar en este instante sobre lo que aquí estamos hoy día dando impulso que es el combate a la obesidad y el sobrepeso. Por favor, si alguno de ustedes quisiera entregarla con un punto de vista. Por favor, ¿te presenta? Sí, yo soy el gobierno, yo soy el sindicato, tengo un micrófono. Micrófono, por favor, necesitamos para... ¿Se lo puedo acercar? Sí. ¿No se lo podemos compartir así? Perfecto, bueno, mi nombre es Rodrigo Muñoz, soy cirujano, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, me acompaña el doctor Lamosa, el doctor Matías Sepúlveda, y primero agradecemos la invitación por un tema que consideramos que es muy importante y yo le diría que el énfasis que me gustaría hacer a mí es que yo creo que hay dos aspectos relevantes que hay que considerar. Primero, todas las estrategias de prevención y de educación son fundamentales porque efectivamente lo que nosotros queremos evitar son estas tendencias lamentables que hemos visto durante los últimos años, se vieron en el último estudio que salió hace poquitito, nuestros niños y adolescentes ocupan el quinto lugar a nivel mundial de las personas con más obesidad. Pero al mismo tiempo, como tenemos que preocuparnos de la prevención, yo le diría que hay que preocuparse de cómo tratamos a las personas que ya están enfermas y en ese sentido darle prioridad a las personas que hoy día viven con obesidad y que como comentaba la subsecretaria, afectan predominantemente a áreas de nuestra población que tienen pocos recursos. Las estrategias que tenemos que destinar nosotros para tratarlos en los hospitales, en los EFAM y en las políticas, como la cirugía que se implementó, por ejemplo, hace un par de años atrás y que permitió acceder a miles de personas a este tratamiento, han sido muy positivas. Y que independiente de que algunos pacientes puedan subir de peso luego de una cirugía como esta, lo más importante, senador y subsecretaria, es que la evidencia demuestra consistentemente de que esas personas, a pesar de haber subido de peso, logran controlar de manera muy significativa muchas enfermedades y el impacto que eso tiene en los costos de salud. Nosotros sabemos que hay estudios que demuestran que para el Estado y los gobiernos terminan gastando menos plata y se encuentran con pacientes que están más saludables y con una mejor calidad de vida. Muy bien. Por favor. Señor, se presenta el cargo la institución. Yo soy el doctor Luis Búlveda, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La verdad que felicito estas iniciativas que sin duda son tremendamente importantes para el futuro. El problema es que la enfermedad es hoy, tanto en niños como en adultos, si no tomamos medidas activas para la población adolescente, joven, adulto y adulto mayor, la verdad es que la tasa de morbilidad va a ir incrementándose. Tenemos en este momento herramientas tanto médicas como quirúrgicas que han demostrado disminuir la mortalidad y la morbilidad en pacientes obesos. Entonces tenemos que tratar de hacer todo lo posible por acercar a nuestros pacientes a ese tipo de terapia. Porque la obesidad no solamente va a producir hipertensión o va a asociarse a la diabetes, sino que está tremendamente asociado, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca. Y eso va a asociarse a incapacidad laboral, se va a asociar a días perdidos laborales y días perdidos con buen estado de salud. Por lo tanto, creo que todo lo que podamos hacer en cuanto a obesidad para nuestros niños, que van a ser el futuro del país, pero también tenemos que tomar medidas hoy para la gran población obesa de nuestro país. Muchas gracias. Le vamos a ofrecer también al presidente del Colegio Médico Surrogante, al doctor Iván Mendoza, después a la doctora, y también a don Ronilés. Les pido a todos que sean muy precisos por los tiempos cortos que tenemos. Doctor Mendoza. Gracias, senador. Pero bueno, primero me sumo a todas las felicitaciones de los actores que están acá presentes involucrados. Creo que los datos son incuestionables en torno a la curva y la problemática que está trayendo esta enfermedad, o síndrome, mejor dicho, como decía la doctora. Y saludar estas tres iniciativas de ley en torno a extender la educación física, el vaso de agua, y en el último punto en relación a extender este perímetro hacia afuera de los recintos educacionales me parece muy adecuado, pero al mismo tiempo tiene algo que ver con las botillerías que también están cerca. Y lo digo a propósito de que mañana está puesto en tabla en la Cámara de Diputados la ley para justamente bajar esa exigencia que hay para pedir carnet de identidad a los menores de 18 años. Claro, cuando todos los que estamos acá presentes van a un supermercado y nos piden, puede ser efectivamente una molestia, pero ocupando las mismas palabras que dice el senador, la idea es hacerlo un poquito más difícil. No puede ser que un cabro de menos de 18 años, con cara de viejo, pueda tener acceso al alcohol a esa edad. Y el alcohol, y ahí la subsecretaria puede secundar, y todos los que estamos acá, tiene una carga de azúcar importante solo mirando esa parte, no viendo la parte de las adicciones. Y yo creo que ese trabajo intersectorial y juntar estas leyes y potenciarlas, no solamente por el tema del alcohol, sino también por el tema nutricional que va asociado a esto, yo creo que hay que juntarlas y hay que potenciarlas. Finalmente, para ver también el tema de los sellos que decía la subsecretaria, me parece que en Chile tenemos una cultura que por todos conocidos, que no es hecha la trampa, y ya sabemos lo que pasó con la ley de sellos, donde bajaron los gramajes, y con eso tenemos miles de alimentos que somos libres de sellos, y de hecho esa es la publicidad que vende la industria para decir que no tienen sellos, pero no es que no tengan sellos, bajaron los gramajes, y con eso se saltan la normativa de la ley. Yo creo que en base a eso hay que remirarla, saludando lo que están impulsando ahora en torno a la salida de, perdón, los componentes de los alimentos que estaba mencionando la subsecretaria recién. Y finalmente creo que todas estas tregeas de prevención son importantes, son relevantes, hay que potenciarlas, y vuelvo a lo mismo, hay que implicar esta discusión con una discusión mucho más mayor, donde el doctor Castro es un actor relevante, que es en torno a lo que está pasando con el sistema sanitario de salud, porque esto, si no una país se fortalecía, ya sabemos lo que pasa con las leyes, que no tienen una bajada o un músculo, en este caso a nivel de APS, que es donde más se debería desarrollar este tipo de acciones, para evitar esta pandemia que estamos sufriendo nosotros en torno a la obesidad infantil y adulta. Gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la doctora, quiero hacerme cargo de lo que acaba de señalar el presidente subrogante del Colegio Médico, y quiero ser enfático y taxativo. No cuenta, ni contará, con respaldo parlamentario en el Senado, ninguna iniciativa que busque rebajar la mayoría de edad para la venta de alcohol. Esto es casi el símil de inventar una ley para permitir que la gente pase con luz roja. Por favor, aquí hay umbrales que no se pueden sobrepasar ni exceder bajo ninguna circunstancia. Ignoro quién habrá patrocinado esa iniciativa en la Cámara de Diputados, pero le puedo asegurar que en esta instancia, en esta institución que es el Senado de la República, eso no va a tener viabilidad ni va a tener fundamento ni razón para que llegue a ser ley algún día. Eso es lo que esperamos. Perdona que yo me apasiono con estas cosas, pero yo no sabía de esa iniciativa, pero me parece que es una iniciativa fuera de la realidad y que choca con los criterios sanitarios y legales que Chile quiere colocar, sobre todo en una, digamos, epidemia de adicción tan grande como la del alcohol en nuestro país y en el mundo. Perdónenme, pero esto es una cosa que no tiene nombre y no puede eso prosperar bajo ninguna circunstancia. Quiero dejar marcado ese punto. Doctora Pucci, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero para mí es un honor representar acá a la Sociedad Chilena de Pediatría. Yo soy pediatra y también soy académica de la Universidad del Paraíso. Me pone muy optimista y contenta escuchar dentro de sus propuestas varios ítems que yo traía pensado de qué manera poder contribuir. Me parece que esto de buscar este tiempo protegido de los niños en los colegios, donde ellos sean el lugar donde van a garantizar que tienen ejercicio físico, me parece una excelente medida, sabemos que el desarrollo de masa muscular contrarresta los efectos de la obesidad. Y si bien el ambiente nutricional y después el ambiente en el que van a estar en sus casas, en sus hogares, no lo vamos a poder controlar, yo creo que ya es un muy buen aporte. Junto con lo que también plantearon la actividad física, el vaso de agua que esté disponible en las salas de clases y quisiera también agregar la restricción de pantallas. Es muy importante que también tengamos una garantía de tiempo libre de pantallas de nuestros niños en los establecimientos educacionales, porque eso se relaciona con no solamente atrofia muscular, sino que también atrofia en el desarrollo neurológico de nuestros niños, que es el potencial luego de nuestro país. Por otro lado, y para terminar, dentro de la reformulación de las estrategias del programa Elige Vida Sana, creo que es muy importante que desde la atención primaria, desde los SESFAM, desde donde esto también se implementa, haya un diálogo a los otros niveles de salud pública, secundario y terciario, y tengamos una correcta y clara comunicación, derivación y contraderivación de nuestros pacientes para optimizar los recursos, los tiempos y los espacios. Y por supuesto que tener capacitación continua de los profesionales, idealmente, sobre todo a nivel primario, que sean profesionales idóneos, capacitados y motivados por el tema. Muy bien, le damos la bienvenida también a quienes se han incorporado en estos minutos la Agrupación de Pacientes con Obesidad Chile, que también compartimos el propósito general de poder ir en estos pasos que hemos estado aquí planteando y que llevamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por su presencia. El doctor Lamosa, por favor, le damos la palabra. Cirujano Bariátrico, una amplia experiencia en nuestro país. Muchas gracias, señor. Sí, efectivamente, y miembro del directorio también de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica. Solamente agregar un par de cosas, agradeciendo, como se llama, la invitación y, obviamente, y aplaudiendo las iniciativas que tiene tanto el legislativo como el ejecutivo en estos temas. Sí, obviamente, tratando de complementar siempre, porque hay un par de temas que habitualmente se nos olvidan o dejamos un poco en el tintero. Uno es el estigma que sufren los pacientes que tienen obesidad. El estigma es tan potente y tan fuerte cuando lo sufre un paciente que es el equivalente a agregarle una comorbilidad más. Es decir, si un paciente sufre estigma, es lo mismo que fumar. Es así el riesgo que tiene. Por lo tanto, tenemos que tratar de educar tanto a los niños de los colegios como a los profesionales de salud y a la población en general, para que podamos acompañar a los pacientes que sufren de obesidad, ¿cierto? Y poder ayudarlos en forma integral. Y sobre todo al personal de salud. Es una cosa que yo creo que no podemos dejar de lado. Las medidas de prevención siempre son bienvenidas. Obviamente, en la medida que funcionan, son la alternativa que menos costos les generan al Estado y mejores resultados en el largo plazo. Pero, sin embargo, cuando ya tenemos algunos años y vemos que el avance que uno esperaba que tuviera no lo tienen, tenemos que, obviamente, revisarlas, corregirlas y mejorarlas. Y, no tenemos que olvidarnos que, efectivamente, ya hay pacientes, y aquí me cuelgo un poco de lo que dijo el Presidente de la Sociedad China de Cardiología, que ya tienen la enfermedad. Y sobre ello, las medidas de prevención ya dejan de ser efectivas. Es como si el paciente se colocara el cinturón de seguridad después de haber chocado. Y, lamentablemente, tenemos que también a esos pacientes atenderlos para que puedan solucionar su problema. Y sabemos, como dijo el doctor Muñoz, que en la medida que los podemos atender y tratar adecuadamente, aunque recuperen un poco de peso posteriormente, ya disminuyeron de forma considerable su riesgo cardiovascular, su riesgo de cáncer, que son las principales causas de mortalidad en nuestro país. Muchas gracias. Perdón, una pregunta, doctor Lamosa. Claro. ¿Cuánta gente se opera al año de cirugía bariátrica en Chile? Aproximadamente 30.000 pacientes, doctor. Este año, el año 2023, en el país, se operaron aproximadamente 30.000. Es un cálculo estimativo, puesto que tenemos la cifra más exacta de los pacientes que se operaron con la modalidad PAD, puesto que hay una fiscalización y hay un seguimiento de FUNASA, exactamente. Con los pacientes de ISAPRO es un poco más difícil hacer el seguimiento, obtener esa información, pero haciendo las extrapolaciones de los años anteriores, efectivamente calculamos que pueden ser un poquito menos de 30.000 pacientes en total. Para que se puedan operar los pacientes hoy en día, no basta con que el paciente diga que tiene una obesidad o que la balanza diga que tiene un índice de masa corporal. Se tienen que cumplir ciertos criterios mayores y ciertos criterios menores que están hechos en base al riesgo cardiovascular de los pacientes o incluso al valor de las prestaciones que tienen con mayor gasto FUNASA. Un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, por ejemplo, hace que diálisis, que sea la prestación que más hace que el FUNASA gaste, por ejemplo, está considerada dentro de los criterios mayores. Y por supuesto, hipertensión, diabetes, dolores crónicos que son todas patologías GES y de esa manera podemos sacar tal vez a pacientes GES una vez que no resolvemos el problema. Muy bien, muchas gracias, doctor Lamosa. Tiene la palabra don Ronnie Lenz, por favor. El micrófono, si podemos... Senador, le agradezco la invitación. Mi nombre es Ronnie Lenz, vengo en representación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. A mí me ha tocado trabajar en el tema de obesidad desde el punto de vista económico del financiamiento desde hace muchos años. Los datos que presentaba la subsecretaria los hicimos con el doctor Cuadrado en su oportunidad en la Universidad de Chile. Y yo creo que nos quedamos cortos respecto de las estimaciones que en ese momento hacíamos respecto del impacto de la obesidad. Como universidad, y yo creo que toda la academia estará con lo que señalo, estamos a disposición de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para contribuir a entender de mejor manera este diagnóstico que yo entiendo que todos coincidimos respecto a la magnitud de la obesidad. Sin embargo, quisiera agregar dos elementos que son interesantes a partir de la investigación nuestra. Por ejemplo, levantamos a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud, mapas de obesidad para el país. Y una de las cosas que encontramos en ese diagnóstico es que la obesidad se presenta de manera muy heterogénea en las distintas regiones, en el sexo y en las edades. Por lo tanto, en la articulación de una estrategia y una política que luche contra la obesidad, tenemos que tener presente esta heterogeneidad y descentralizar la gestión de la obesidad para que las distintas regiones y gobiernos regionales puedan atacar los grupos que son muy diferentes. Tenemos en algunas regiones obesidad en mujeres, en otras en adultos mayores, en otras en mujeres jóvenes en etapa de fecundidad. El segundo elemento que aprendimos en nuestras investigaciones, que quiero poner a disposición de la mesa, hicimos una encuesta a pacientes, y acá los pacientes me podrán desdecir, o no, respecto de que la gente está activamente buscando bajar y enfrentar su obesidad. El sistema público, si bien diagnostica la obesidad, solamente en el 50% de los casos ofrece tratamiento, inclusive considerando el tratamiento básico, que es dieta y ejercicios. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas tiene que hacerse cargo del manejo de su obesidad sin apoyo del sistema de salud. Y eso es una cosa que en Chile no puede suceder. Y la gente lo busca activamente, inclusive en las encuestas veíamos que hasta por 10 años. Y lo más triste de todo es que en el 90% de los casos no tiene éxito su manejo, porque evidentemente no tiene un facultativo, un equipo de salud que lo esté orientando. La otra cosa que también aprendimos es que hoy día la obesidad se estigmatiza en nuestro servicio de salud público. 30% de las personas, y esto llega a elevarse a casi al 40% en el caso de las mujeres, señala discriminación o alguna forma en que la obesidad es condenada por el equipo de salud. Y no es asumida como una enfermedad tal como sucede con la diabetes, etcétera, etcétera. El otro elemento que es importante es que yo aplaudo todas las iniciativas en el campo de la prevención primaria y toda la literatura señala de que la prevención primaria es la más costo efectiva. Y por lo tanto el país tiene que seguir en esa senda. Hemos tenido una escasez legislativa, usted vio desde el 2015 que no salen grandes iniciativas, así que lo que está haciendo usted me parece que nos vuelve a alinear con la senda que tenía este país en políticas más bien preventivas. Pero con un tercio de la población donde ya está instalada la obesidad, no bastan las estrategias primarias. Y por lo tanto el país necesita avanzar a estrategias secundarias, que es manejo de la enfermedad para evitar que ésta se siga agravando y desemboque en las comorbilidades, hipertensión, diabetes, depresión, cáncer. Y además también necesita una estrategia para enfrentar la estrategia terciaria. Es decir, cuando ya tenemos que la enfermedad ha progresado y ha terminado en la obesidad severa. FONASA ha estado avanzando en el último tramo, que es sacar este mecanismo de PAD para poder enfrentar este stock que hoy día no tengo clara la cifra, pero debe andar alrededor de unos 400.000 pacientes con obesidad severa. Y que sigue increchando de acuerdo a las proyecciones que hace el World Obesity Forum. De tal manera que es una política que hay que perfeccionar y que hay que coordinar con las acciones en el ámbito secundario. Y es en ese ámbito de prevención secundaria donde nosotros extrañamos de que el país no esté haciendo nada. Cuando el país tiene el GES y tiene una red pública y una atención primaria que se extiende en torno del territorio nacional. Finalmente, y con esto termino, hemos hecho estudios en el ámbito económico y financiero y nos hemos dado cuenta de que el enfrentar económicamente, financieramente, para el Fondo Nacional de Salud, del cual a mí me tocó ser director en la década de los 90, involucra un cúmulo de recursos que no está fuera de las posibilidades del fondo. Sobre todo si uno empieza una política que está más orientada orientada en mujeres que están en periodo de fecundidad, que todavía van a ser primigestas y que por lo tanto nos permite extrapolar la experiencia de otros programas de nutrición. Que cuando uno ataca el binomio madre-niño, entonces uno comienza a tener efectos de largo plazo. Y eso se puede hacer dentro de los recursos que normalmente maneja el FONASA y el Ministerio de Salud. Un tema más delicado es hacerse cargo del stock de personas que hoy día que ya tienen instalada la obesidad y evidentemente ahí uno tiene que establecer criterios clínicos y avanzar de manera parcelada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades para contribuir con nuestros estudios. Un millón de gracias. Muy amable, don Ronnie Lenz. Vamos a tener dos minutos para que redondee la doctora Manrique y la subsecretaria. Y hay unas preguntas también que ha dejado la prensa para ir cerrando la actividad. Solo decirles que uno mira con cierta conternación que el personal de la salud o en la red asistencial deben ser unas 150 mil personas, más o menos, subsecretaria, de toda la red, más o menos. Ya. Y los porcentajes de sobrepeso y obesidad en nuestro personal de la salud, caramba, caramba, ya. O sea, ojo con esto, porque es un tema nuestro al interior y es el rostro y la cara visible del sistema para afuera. Más que los doctores, qué sé yo, no, no. Ahí están las auxiliadas, las TENS, los administrativos, los profesionales. O sea, aquí hay un mundo de personas que tenemos por dentro. Bienvenidos, senador Gaona. Adelante, por favor. Miembros de la Comisión de Salud titular, senador Gaona. Quiero dar la palabra a la doctora Manrique, entonces, para que sintetice brevemente los puntos más relevantes que ella quiere destacar y luego la subsecretaria de Salud Pública. Bueno, primero que nada agradecer nuevamente a la Comisión de Salud, específicamente a su presidente, el senador Juan Luis Castro, por la invitación y específicamente redondear en el aspecto en que las sociedades científicas estamos todos, hablando, digamos, con las subsecretarias, con las pilas puestas para apoyar esta iniciativa de la implementación de las guías de tratamiento que urge en nuestro país, tanto para la detención de este avance de la enfermedad de la obesidad, como también para la prevención. Estamos haciendo prevención a un 25% de la población y un tratamiento a un 75% de la población. Y aquí vemos cómo estamos realmente con las pilas puestas. Acá está la doctora Pucci, pediatra, nutrióloga, está la Sociedad de Cirujanos Bariátricos, el doctor Matías Sepúlveda, el doctor Rodrigo Muñoz, el doctor Patricio Lamosa, acá está al lado mío el doctor Juan Patricio Valdera, yo siempre digo Juan Patricio, Juan Patricio Valdera, nutriólogo, tanto de la Asociación de Nutrición como también de la Sociedad de Cirujanos Bariátricos. Gran profesor de profesores, entonces nosotros estamos con las pilas puestas para trabajar e implementar a la brevedad. Entonces dejamos en el fondo, como se dice en el fútbol, la pelota en la subsecretaria para que nos diga cuándo partimos trabajando y nosotros estamos listos para realizarlo. Muchas gracias. Ya, y la subsecretaria la va a dejar en manos en el Senado. Y redondeamos en el Senado. No, esto es colaborativo. Aquí no hay sino corresponsabilidad para enfrentar el tema. Subsecretaria, por favor. Muchas gracias. No, está muy bien. Gracias. Bien, como primera reflexión quiero agradecer los comentarios que han presentado en términos de la importancia del tratamiento a las personas que hoy día viven con sobrepeso y obesidad. Entonces quiero explicar más bien la razón de por qué en mi presentación hago un acento en lo preventivo. Y eso es porque, o sea, lo más claro es que es el programa nuevo que queremos presentar desde el Ministerio de Salud, pero también porque a nivel poblacional sabemos que lo que tiene mayor impacto son las medidas de prevención. Y esa es la razón por la cual desde la subsecretaría salud pública hacemos un acento en la prevención primaria, pero eso en ningún caso es contradictorio con la importancia del tratamiento de las personas que ya viven con obesidad y sobrepeso. Y desde ese punto de vista agradezco sus comentarios, los comparto, y nosotros seguiremos trabajando también en reforzar, agradezco también las palabras del doctor Lenz, reforzando las medidas de prevención secundaria y también terciaria. Así que eso como primera reflexión. Lo segundo, no puedo dejar pasar esta instancia y esta oportunidad para, al igual como lo aclaró el senador Castro, nosotros también estamos en una fuerte oposición al proyecto de ley que quiere quitar la obligatoriedad de presentar el carnet de identidad para poder comprar bebidas alcohólicas. Eso lo que permite el presentar el carnet de identidad a todas las personas al momento de comprar una bebida alcohólica es que disminuye la discrecionalidad de quien hace la expensa, quien vende el producto. Y la evidencia nos muestra que cuando no se exige el carnet de identidad es, digamos, los menores de edad tienen más éxito en pretender que son mayores de edad y por ende poder comprar bebidas alcohólicas y sabemos que esta es una población que nos importa mayormente proteger contra el consumo nocivo de alcohol. Con respecto a la política de los sellos, la evidencia a la fecha nos muestra con diferentes indicadores que ha sido una política muy exitosa en el país. Sabemos y vuelvo a repetir que la obesidad y la malnutrición por exceso es un problema de salud que es multifactorial y por ende no se le puede atribuir directamente el éxito de esa medida a las prevalencias que vemos de obesidad pero sí hay otros indicadores intermedios que nos demuestran eso. Como por ejemplo, y acá quiero referirme a la reformulación de los productos, el hecho de que los productos se reformulen para no tener sellos era uno de los objetivos o uno de los éxitos mismos de la política. Por acá ocurren dos cosas. Se le informa a la ciudadanía la presencia de un exceso de nutrientes críticos en ciertos productos y lo que nos muestra la evidencia es que las personas conocen los sellos, entienden los sellos, comparan y escogen entre productos dependiendo de si tienen o no sellos. Ese es el impacto que uno hace al entregar información a la ciudadanía. Adicionalmente, dado que la industria se reformula para no tener sellos y por ende para no tener el efecto nocivo en sus ventas, vemos también que la cantidad total de productos que tienen nutrientes críticos ha disminuido. Si uno considera estos dos efectos en conjunto, y esto es un estudio que hizo el INTA, podemos ver que si uno lo calcula desde las compras del retail, de las compras de producto alimentario, se ha visto una disminución de un 10% de azúcar en lo que las personas adquieren para su alimentación. Entonces, traemos ya con indicadores explícitos que esta ha sido una política exitosa y es por eso que celebramos y nosotros apoyamos que se amplíe su implementación, tanto en cuáles son los productos que deben llevar una advertencia, como por ejemplo avanzar hacia la comida rápida, como también los espacios en los cuales se regula su publicidad y su venta. Por último, quiero comentar sobre lo que nos indicó en el mapa nutricional el doctor Lenz. Es cierto que tiene una distribución heterogénea la obesidad y la malnutrición por exceso en el país y es por eso que el Plan Nacional de Obesidad de la Infancia y de las Niñas que acabo de presentar tiene un marco que es nacional, pero dentro de su implementación se implementará con planes específicos regionales porque sabemos que la experiencia y la realidad de cada región es distinta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor secretario. ¿Preguntas, por favor, de la prensa? Acá. Vamos a canalizar algunas preguntas. Como está siendo esta actividad transmitida por TV Senado y está siendo revisada por distintos medios, nos llegan por interno las preguntas. Tengo la primera de Radio ADN. ¿Cuál sería la importancia del proyecto que restringe la venta de alimentos con sello alrededor de los colegios? Que fue mencionada en esta actividad. Senador, ¿o quién? Tiene como propósito, y el senador Gómez va a tener que conozco, que la ley ya vigente que impide o restringe que alimentos altos en grasas, calorías y azúcares dentro de los recintos, como ya existe, se expendan, se traslade al perímetro de al menos 100 metros del colegio. Tal cual. O sea, lo que buscamos aquí es crear una cultura, que no quede embotellada solo dentro del colegio o del establecimiento, sino que se amplíe todo lo posible y ojalá esos brazos lleguen hasta la familia, hasta los amigos, hasta la comunidad, ¿no es cierto?, de intereses que tiene ese adolescente o ese niño, porque es el cambio de vida saludable que queremos. Por lo tanto, en esa perspectiva es que ingresaremos esta semana esta iniciativa que busca instalar una cultura que traspase las fronteras de los colegios y que busque consumir alimentos bajos en grasas, calorías, azúcares y sal, que es la vida saludable que esperamos para los niños. Secretaria, ¿tendría esto un patrocinio? La segunda pregunta sobre el mismo tema. Estoy juntando. El propósito final de la ley que prohíbe la venta y la entrega de productos alto dentro de los establecimientos educacionales es dificultar el acceso a productos que son nocivos para la salud. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos que preguntarnos sobre la efectividad de esa medida al ser implementada. Entonces, si bien es muy positivo que ya se restrinja dentro de los establecimientos educacionales, pierde efectividad si es que a pasos del recinto educacional igual está disponible ese alimento fuera de la escuela. Entonces, nosotros, escuchando la propuesta del senador Castro, vemos como positiva esta iniciativa en la medida que va a fortalecer la efectividad de lo que ya es el objetivo de la ley que está en curso, que es dificultar el acceso a aquellos productos que sabemos que son nocivos para la salud de los niños, niñas y adolescentes. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. De la tercera, para la subsecretaria. ¿Cuándo se va a comenzar a implementar la estrategia mencionada hoy en esta actividad? La estrategia ya está oficializada y el próximo paso es que este plan nacional, como mencioné, tenga una bajada programática específica por región. Entonces, durante los próximos meses vamos a estar trabajando con todos los ministerios que la involucran para poder tener el plan operativo, que entonces esperamos que pueda tener ya están definidas las 29 líneas estratégicas y que puedan ser implementadas en el transcurso de este año según el tiempo de implementación. Es distinto para cada una de las 29 estrategias, pero va a estar en implementación ya en sus inicios durante este año. Siguiente pregunta. Tengo la última de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo está Chile en cuanto a los niveles de obesidad infantil? Pregunta. En la última, un estudio que salió en la revista Lancet, ahora el 29 de febrero, salió que está en el quinto lugar de obesidad a nivel mundial, o sea, está altísimo. En niños y en mujeres. Al parecer la pregunta es por infantil. Sí, en niños y niñas, es el quinto lugar. Nuestros registros comprueban que tenemos una alta prevalencia y también un aumento sostenido en la prevalencia de obesidad infantil. Tenemos un sistema de monitoreo que se implementa en los centros de atención primaria para ir monitoreando anualmente el porcentaje de menores de 6 años que está en control en el sector público que tienen obesidad. Y para el año 2020, nos indica que ese porcentaje era del 12,4% de los menores de 6 años que tenían obesidad. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Quiere hacer una pregunta? Juan Patricio Valdera, soy miembro de la Asociación Chilena de la Ideología de la Solche. Jefe de Unidad de Diabetes del Hospital Félix Funt. Una pregunta. Ya que toda la evidencia científica señala que los alimentos ultraprocesados y las bebidas superadas, etcétera, que además muchos de los cuales no son alimentos, tienen el mismo daño en la salud que el tabaco y el alcohol o que el tabaco. ¿Sería muy difícil aplicar las mismas restricciones legales a la publicidad de estos alimentos que se aplican hoy día al cigarrillo? ¿Sería muy difícil llegar a eso? Sí. Bueno, hace una pregunta muy importante, doctor, porque los productos ultraprocesados tienen hoy día un despegue enorme en el consumo y claramente, y por eso le consultaba yo y le voy a dar la palabra a la subsecretaria, hay instrumentos reglamentarios, no necesariamente de ley, porque ya existe la ley del etiquetado, que permitirían abordar también las nuevas situaciones que enfrentamos. Y por lo tanto creo que eso es perfectamente dable y posible de conversar. Ya, de hecho, en una oportunidad ya concurrió el año pasado para hablarnos de los edulcorantes y de lo que se está trabajando en el Ministerio de Salud al respecto, pero claramente el país tiene que dar respuestas nuevas frente a los problemas nuevos. Y en ese sentido, obviamente, los productos ultraprocesados, y usted que es experto en diabetes, lo sabe, tenemos una situación muy compleja y dramática en el consumo. Subsecretaria. Hay algunas modificaciones que se pueden tomar día reglamentaria, como muy bien dice el senador. Para eso, nosotros como autoridad sanitaria contamos con el reglamento sanitario de los alimentos, que para su diseño también tiene una comisión que sesiona mensualmente para ir proponiendo las distintas modificaciones que pudiese requerir. Y se analizan en ese espacio. Hace un tiempo, dentro de esa comisión, que es intersectorial, tiene representación de distintos actores, tanto del Estado como de privados, se sugirió que se estudie la posibilidad de a los actuales sellos sumar también nuevas advertencias, es decir, que se traduzcan en nuevos sellos para advertirle a las personas la presencia de edulcorantes y cafeína en los distintos alimentos. Esto porque lo de edulcorante ya se ha visto evidencia creciente que también tiene efectos tanto obesogénicos como cancerígenos. Esto es algo que ya se ha implementado en Argentina y en México y es algo que se está estudiando, como digo, en esta comisión que modifica el reglamento sanitario de los alimentos y es algo que se pudiese hacer vía reglamentaria. ¿Una pregunta? Sí. En ese mismo sentido, subsecretaria, sabemos que algunos son peores que otros de los edulcorantes. ¿Se está pensando restringir esos que tienen más evidencia de efectos colaterales? Sí. Sí. Todo eso está siendo actualmente estudiado, como digo, dentro de la comisión que diseña y modifica el reglamento sanitario de los alimentos y es una de las cosas que hoy día está en evaluación. Así que no podría hoy día dar una respuesta precisa sobre eso porque tengo que ser respetuosa del proceso que se lleva en esta comisión que sesiona mensualmente. Senador Gaúnez, por favor. A propósito, primero, bueno, gracias. Llegué un poquito más tarde porque estábamos precisamente entregando una carta al Presidente de la República respecto a este tema, digamos. Y también quisiera preguntarle a la subsecretaria dos cosas. Una que tiene que ver con esto y otra que tiene que ver con lo que acaba de mencionar. En primer término, quisiera saber cómo conversa todo este plan que usted menciona con el planteamiento de un plan piloto que quiere llevar adelante el equipo de obesidad que ha estado conversando con los equipos del Ministerio. Sobre el tema de un plan piloto para el tratamiento de la obesidad. Que es un plan piloto que se está conversando con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y cómo conversa o cómo está incluido eso en el planteamiento que usted señala respecto al programa para este año. Eso es un primer término. Y en segundo término, respecto a los edulcorantes. Ahí quisiera saber, además de los estudios que hay de México, de Argentina, con esta implementación, si se hizo un análisis comparativo y qué pasa en la Unión Europea y qué pasa en Estados Unidos y en países desarrollados respecto al uso de los edulcorantes. Porque, por lo menos, mi preocupación a esto es cómo vamos a enfrentar ese tema en caso de la prohibición de edulcorantes, que vamos a enfrentar el tema con los pacientes diabéticos y con todas las personas que tienen imposibilidad de consumo de azúcar. Entonces, también me gustaría saber cómo se está analizando más profundamente esto y se está mirando también cómo se está adoptando esto en la Unión Europea, cómo se va a estar esto en Estados Unidos y en países desarrollados, más allá de lo que están haciendo en México o en Argentina. El plan que hemos presentado hoy día tiene como foco la prevención primaria con el objetivo de detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad de las niñas. Entonces, es distinto a las iniciativas que se toman en materia de tratamiento. No quiere decir que no estén presentes ni tampoco que no sean importantes, sino que quiero hacer el cuadro de que ese es el objetivo de este plan, aquello que es preventivo. Entonces, para responder a su pregunta, no dialogan directamente porque no es el objetivo del plan, pero eso no quiere decir que las otras iniciativas que busquen el tratamiento de las personas dejen de estar en curso, sino que sencillamente son acentos distintos. Con respecto a los edulcorantes, lo que está hoy día sugerido en la comisión que analiza el reglamento sanitario de los alimentos no es la prohibición de los edulcorantes, sino que sencillamente sumar una advertencia que informe a las personas que ese producto tiene edulcorantes y que pudiesen ser nocivos para la salud. Eso uno, si es que tuviese el mismo efecto que hemos visto, que ya ha tenido la ley de etiquetado de los alimentos en otros nutrientes críticos, uno pudiese extrapolar que también llevarían a una disminución tanto en la presencia de edulcorantes en los productos que están disponibles para la venta, es decir, la reformulación de la industria, como también en una modificación de la conducta de adquisición de las personas que ya sabemos que escogen entre productos dependiendo de cuántos sellos tienen. Entonces, si uno se puede anticipar al impacto, pensando que fuese el mismo, podríamos decir que llevaría o esperaríamos que llevaría a la disminución del consumo de edulcorantes. Pero, repito, esto no considera su prohibición, sino que solamente entregarle información para que las personas puedan tomar decisiones valga la redundancia informadas. Muy bien, muchas gracias. Y por último, la doctora Manrique va a comentar un punto. Sí, muy corto. Me tocó la semana pasada justamente estar en un congreso que organizaron los europeos, específicamente el país de Holanda, Francia e Inglaterra, y los países latinoamericanos que se llamaba Congreso de Estilos de Vida. Entonces, bueno, el problema es justamente la enfermedad de la obesidad y las enfermedades no transmisibles asociadas a la obesidad. Y claro, el tratamiento, la primera línea de tratamiento son los cambios de estilo de vida. Y el problema es igual en todas partes. O sea, el 50% de la población de los países europeos, entre el 40 y el 50, tiene obesidad en la otra población tan normal. Nosotros tenemos 25 normales y 75. Y parten en el tratamiento base con los cambios de estilo de vida. Si nosotros partimos con medicamentos y con cirugía, vamos a perdernos un pilar fundamental, no solamente para el tratamiento, para la bajada de peso y el arreglo de las enfermedades asociadas en el momento, sino que también para los resultados a largo plazo. Entonces, dicho esto, es reimportante lo que decía la subsecretaria, el tema de los endulzantes, etcétera, ponerle un quinto sello, todo ese tema, porque hay alguna, por ejemplo, la industria, acá en Chile puso una, o sea, el ministerio, las autoridades, pusieron un impuesto a las bebidas azucaradas y resulta que más bien la ley del etiquetado fue la que hizo que disminuyeran la ingesta de bebidas azucaradas y no el tax, porque si ustedes van al supermercado, la bebida con azúcar y la sin azúcar vale lo mismo. Entonces, ahí es donde necesitamos el apoyo de la industria, porque esa no era la idea de la ley. Entonces, en el fondo, va y pasearon el sentido de la ley. Más fue, entonces, bueno, la idea es ir en ese mismo sentido. O sea, los cambios de estilo de vida van muy apoyados con los sellos y uno puede ver pocos cambios al principio. Es una de las cosas que se comentó en este Congreso, que los cambios son a muy largo plazo, son décadas o quizás generaciones, pero somos los que nos tocó partir, así que hay que darle nomás. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito de esta reunión, agradeciendo a la agrupación que nos ha acompañado también y que compartimos el criterio que tiene que ser declarada enfermedad, la obesidad mórbida en Chile, estamos todos de acuerdo, más la guía clínica y todo lo que hemos conversado esta mañana, esperamos dar los pasos certeros desde el Senado y junto al Gobierno en todas las materias que aquí hemos conversado, junto a la sociedad civil, el mundo académico y científico. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.